Bienvenidos a nuestro segmento de Vagando con PH. Nos encontramos en un lugar emblemático. Estamos en el Centro Histórico de San Salvador. Déjenme comentarles que estamos en el Teatro Nacional. ¿Por qué? Porque está celebrando nada más y nada menos que su aniversario 105. En efecto, 105 aniversario en el cual guarda una cantidad de historia a través de todos estos muros y de todos estos espacios. En este momento se están desarrollando una serie de actividades dentro del teatro para que pueda presenciarse a nivel nacional y cultural lo que hay. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido para que ustedes conozcan parte del Centro Histórico porque de hecho tiene muchísima riqueza histórico, cultural, que ustedes poco a poco van a apreciar. Y desde luego esto es como para hacerlo en varias fases este video, pero vamos a mostrar un poquitito de lo que tiene este Centro Histórico para que ustedes lo puedan disfrutar. Así que acompáñenme para conocer también sobre la historia de este emblemático edificio que desde luego este segmento está destinado para que cada uno de ustedes a nivel nacional e internacional conozcan los atractivos naturales y culturales que tiene también nuestro país El Salvador. Así es que acompáñenme. ¡Suscríbete! Estamos acá en una exposición en esta plaza que de hecho estamos en el estacionamiento Morazán, en la plaza Morazán. Y vamos a conocer un poquitito más de estas imágenes y estampas que tiene nuestro Salvador. Que me siga mi camarógrafo para que ustedes puedan apreciar cada una de las imágenes. Vamos a ir poco a poco. Miren acá la belleza. Vamos a ver que tiene acá una reseña. Este cuadro dice Instante entre hilos. Están los bailarines que forman parte de la Compañía Nacional de Danza. El vestuario es el clásico traje de campesino, traje de la vulcaneña. Quiero comentarles algo. Nosotros a veces solamente nos vestimos de manera típica para algún evento o alguna actividad. Pero nosotros en El Salvador tenemos también trajes típicos y este representa el traje de la vulcaneña. Miren la belleza estructural que tenemos de nuestro patrimonio arquitectónico aquí en nuestro país El Salvador. Continuamos en este recorrido y vamos a apreciar más imágenes sobre nuestro país El Salvador. Acá está esta exposición escénica que ustedes van a poder apreciar. Veamos acá. ¿Ustedes pueden apreciar? Más de alguno tal vez me va a adivinar. Mira, esta roca es emblemática y representa, o más bien, está en una de las playas que forman parte de la ruta de Surf City. En efecto, de la playa El Tunco. Y acá está la representación también. Tenemos al bailarín que forma parte de la Compañía Nacional de Danza con su vestuario de leotardo en la locación de la playa El Tunco. Acá tenemos artistas, bailarines. El Salvador tiene una gran riqueza natural y cultural. Y vamos, continuamos acá en este recorrido y le voy a comentar sobre algo muy importante. Que mi camarógrafo gire conmigo. Gire conmigo, exacto. Y vamos a ver el imponente Teatro Nacional. Les voy a comentar la historia del Teatro Nacional para que ustedes conozcan un poco más y puedan conmigo reconocer el patrimonio cultural que tiene. Su edificación fue destruido, de hecho en un siniestro, en una noche el 17 de febrero de 1910. Más, luego, la Junta en ese momento, así se llamaba Junta de Fomento de San Salvador, acordó el llamamiento a un concurso de planos de construcción, los cuales se comenzó la construcción el 17 de febrero de 1911. Posteriormente a su construcción, el lugar tuvo una inauguración en una sesión de febrero de 1910. Siete, parte de los detalles del Teatro Nacional es que este inmueble está localizado al costado sur de la Plaza Francisco Morazán. Y que de hecho, este lugar tiene algo muy importante. ¿Cuál? Este teatro es de los más importantes e imponentes en Centroamérica. Y de hecho, su apertura fue el primero de marzo de 1917. Su estilo arquitectónico es neorenacentista francés, con una capacidad para 650 personas y una altura de 17 metros. El teatro se pueden presentar diferentes actividades, danza, música, cinematografía, ciertas actividades que enriquecen y embellecen nuestro patrimonio histórico cultural. Las funciones ustedes las pueden encontrar en el Ministerio de Cultura. El inmueble posee palcos de tres niveles, de los cuales destaca el palco presidencial en la segunda elevación. Tenemos también una cúpula elipsodial que contiene un mural del pintor Carlos Cañas. Y otros espacios como el vestíbulo, sala de cámara, la pequeña sala. Este lugar fue declarado Monumento Nacional en efecto en la fecha de 1979. Así es que tenemos este monumento que está celebrando su 105 aniversario. Y de hecho, vamos a ver otro pequeño recorrido para que ustedes conozcan un poco más de lo que hay acá. De hecho, el centro histórico, El Salvador, fue de las primeras capitales que tuvo en ese momento del periodo precolombino, independencia, de las primeras capitales a nivel de toda Centroamérica. Así es que, acompáñenme. Bueno, podemos ver, inclusive, de acá, de la Plaza Morazán, de esta exposición escénica, que podemos verificar lo que mencionábamos de nuestro teatro nacional. Pero si continuamos en este recorrido, en este camino, miren, el sol de El Salvador tiene prácticamente sus 365 días del año, un exquisito clima tropical. Vamos a bajar acá con cuidado. No vaya a ser que terminemos accidentándonos, lo vamos a hacer con mucho cuidado. Y déjenme comentarles que vamos a ir exactamente a donde se encuentra el punto cero, de donde comienzan a contar todos los kilómetros. Vamos a ir rapidito para que ustedes lo conozcan también. Ustedes pueden venir acá al centro histórico. Es un lugar, de hecho, que ha cambiado muchísimo su panorama. Ustedes pueden encontrar diversidad de gastronomía, de actividades y, desde luego, de seguridad. Podemos observar también diferentes contenedores para que usted también pueda depositar la basura. Y tenemos por acá algo, miren, ya vamos a llegar al punto cero. Me voy a desviar un poquitito para que ustedes vean algo. Nos podemos acercar acá. Y tenemos el clásico traje de campesino. El campesino, pues lo que se menciona, es aquella persona que desempeña sus labores en el ámbito rural, normalmente en actividades agrícolas o ganaderas, que contienen como principal objetivo la producción de diversos tipos de alimentos. Y acá vemos la escenografía y específicamente el traje que utiliza un campesino tradicional. De hecho, es parte de lo que pueden encontrar ustedes acá en el centro histórico, embellecer toda esta arte. Y, desde luego, vamos a apoyar a nuestro talento nacional. Vamos a depositar acá, porque también es una forma de emprendedurismo. Vean qué belleza, es algo tan singular que ustedes lo van a encontrar únicamente aquí, en el centro de San Salvador, cerca pues de nuestro hermosísimo centro histórico. Así es que, muchas gracias. Vamos a continuar acá con el recorrido. Y podemos encontrar, entre su infraestructura, miren, hay un lugar bien bonito que se llama Café Fulano, o sea, en el centro histórico, realmente es algo bien impactante. ¿Por qué? Porque acá recolecta parte de todo nuestro patrimonio y es decir, Café Fulano. De hecho, aquí en El Salvador, cuando queremos mencionar el nombre de alguien, le decimos Fulano, Sultano, Mengano y Perenciano. Inclusive, podemos encontrar acá en el centro histórico, para donde usted quiere parquear su bicicleta. Mire, tenemos también este espacio. Tenemos modernas jardineras y, bueno, nos vamos a desplazar hacia el punto cero, para que ustedes conozcan desde dónde comienzan a contar. Cuando uno dice, ¿tantos kilómetros de dónde? De San Salvador. Entonces, vamos a ir caminando, vamos a ir un poquito rápido. Podemos ver ahí al camarógrafo, me hace el favor de ver aquella imagen. Nos vamos a desplazar por acá. Les prometo que vamos a llegar al punto cero, pero estoy viendo toda la maravilla que tiene nuestro increíble centro histórico. Este es un graffiti. Recuerden que el arte puede ser el arte moderna. Y por acá podemos presenciar, de hecho, la formación de estas pinturas, de estos cuadros, de los cuales, lógicamente, representa la historia de nuestro país, El Salvador. Vemos ahí el elote, pues el maíz, toda nuestra gastronomía es derivada del maíz. Así es que continuamos en este recorrido, en esos jardines especialmente diseñados para que usted venga a disfrutar con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Recordemos siempre que podemos hacer de una u otra manera turismo de manera muy responsable. Y desde luego comprarle a nuestros emprendedores y consumir. Así es que, bueno, tenemos por acá diferentes comercios. Vamos a pasar, cuando retornemos, a unos lugares también de comida, pues, muy típica de acá de El Salvador. Y que, pues, desde luego hay una combinación acá de diferentes establecimientos. Así es que vamos, continuamos caminando. Vamos a llegar casi ya al punto cero. Me emociona tanto contarles de que vamos a llegar al punto cero. ¿Por qué? Porque para mí es una experiencia muy gratificante contarles desde dónde comienzan los kilómetros. Cuando les cuento en mis videos de vagando, estamos a tantos kilómetros de... Y, en efecto, estamos, nada más y nada menos, en el punto cero. Y tengamos mucho cuidado porque aquí pasan los vehículos y hay que tener mucho cuidado con esto. Vean, kilómetro cero, estamos norte, sureste y oeste. Y me voy a quitar porque si no me van a pasar encima. Ahí está, en efecto, tenemos inclusive el escudo de San Salvador. Y por acá aparece la esquela, pues, llamámosla así, o el significado del kilómetro cero. Acá dice el punto de partida para la nomenclatura del municipio de San Salvador. El diseño alude a la traza urbana en cuadrícula característica del centro histórico, señalando los puntos cardinales a los cuales se aplican los colores respectivamente asignados en la mitología mesoamericana. Esto fue hecho, pues, entre el año 2006 y 2009 y colocado, pues, acá en septiembre del 2008. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a irnos por el otro extremo. Vamos a retornar a nuestro hermoso teatro nacional y desde hecho comentarles que a un costado está nuestra catedral también metropolitana, conocida como Catedral de San Salvador o como ustedes, pues, algunos lo conocen. Pero en realidad, pues, es nuestra catedral divino salvador del mundo. Por acá podemos ver diferentes establecimientos. Repito, ustedes apoyen también a los emprendedores para que puedan ellos también gozar del beneficio que usted viene como turista y pueda apreciar. Tenemos acá, bueno, hay variedad de comida, pero déjenme contarles. Estamos, miren los dulces típicos. Esto es increíble. Veamos acá. Tenemos los dulces típicos, que es muy característico del Salvador. De hecho, normalmente ustedes los encuentran en las diferentes fiestas o ferias patronales que se hacen en cada uno, pues, de los municipios, departamentos, cantones, caseríos. Y podemos encontrar, pues, una variedad. Lo pueden ustedes disfrutar aquí en dulces típicos aldeíta. Así se llama acá, dulces típicos aldeíta. Bueno, continuamos este recorrido y, desde luego, vamos a identificar algunos espacios dentro del centro histórico, de los cuales ustedes también pueden apreciar. Hola, mucho gusto. Ya ven que son súper amables. La seguridad acá es increíble. Tenemos acá los establecimientos de gastronomía, las deliciosas pupusas, ustedes las pueden venir a consumir aquí también, en este local. Y, bueno, vamos en este recorrido de acá, de nuestro centro histórico, para ir finalizando. Y les voy a comentar que me voy a ir a tomar un delicioso cafecito en café fulano y ahí les voy a contar la delicia y la variedad que tienen también. Desde luego, por favor, siempre acompáñenos en cada uno de estos segmentos, suscríbanse, compartanlos. Y no olviden que este segmento está destinado para que conozcan ustedes los diferentes atractivos naturales y culturales de nuestro amado país, El Salvador. Así es que se cuidan. Y, desde luego, acompáñenme. Y muchísimos besos para todos ustedes, mi PH lover. ¡Gracias!